Ya comenzamos esta directa que cada lunes y viernes hacemos hablando sobre la 61 serie nacional de béisbol y hoy tengo el placer de compartir con Dulier Reyes un excelente analista de Canal Caribe y también narrador, comentarista deportivo de Radio Rebelde Bienvenido Dulier Gracias, un saludo Especial para ti y para todos nuestros internautas A esta directa que va para el sitio web de nuestro canal cubano de noticias Bueno Dulier, vamos a comentar sobre la 61 serie nacional de béisbol como ya decía al inicio y sobre la actuación que está teniendo Ciego de Ávila los tigres de Ciego de Ávila a punto de alcanzar su victoria número 40 Si, así es, Miguel Ángel Yo creo que los tigres han tenido en su ofensiva verdaderamente la gran fortaleza sobre todo en el aspecto de los cuadrangulares es el conjunto que hoy día tiene más honrones liderados por supuesto por Alfredo Fadraga un joven talento de la pelota cubana que ha venido transitando por las categorías inferiores al más alto nivel o sea, aquí por Cuba en las categorías inferiores ya se veía venir este repunte ofensivo de Fadraga lo ha conseguido se ha convertido en un líder en el conjunto esto por supuesto ha ayudado por la contribución de Jorvi Borromco que es el capitán al del civil un veterano que le ha ido muy bien también en este aspecto de la ofensiva ha logrado Jorvi Chávez ese juego armónico en el conjunto se sabía que tenía digamos armas inodáviles para luchar por la clasificación están a punto como tú decías de lograrlo también ha contado con dos caballos de batalla en el picheo Yander Guevara y Dacher Duquesne si bien es cierto que Vladimir García prácticamente no le ha lanzado el cañón de la trocha en esta temporada pero entre Yander Dacher Duquesne y Giovanni Ávalos pues han contribuido a que el picheo también haga su tarea en esta temporada denuncian a Ávalos porque precisamente no contaba Cigo de Ávila con un buen cerrador en los últimos años y este muchacho ha tenido una gran campaña equipo Cuba o sea preselección Cuba Super 23 Ávalos en este caso y ha cumplido muy bien su juego para poder preservar la ventana en los partidos cuando se llegan las postprimerías algo de lo que adolece muchos equipos en el campeonato y de esto Cigo de Ávila realmente ha sacado muy buena parte con la actuación de Giovanni Ávalos La ofensiva como ya tú bien decías Duriel encabezado por Fadraga que recientemente fue seleccionado como jugador más valioso MVP de la semana en la reunión de prensa que se hace en el estadio latinoamericano y bueno este equipo de Cigo de Ávila sin prisa pero sin pausa ha ido escalando poco a poco y Santi Espiritu quien se encontraba en el puesto número uno de la tabla de clasificación bueno pues ha cedido un poco todavía tiene posibilidades de ocupar ese puesto pero Cigo de Ávila es el líder de esta 61 serie nacional de béisbol sólido su paso y bueno ya analizábamos aquí todas estas todos estos factores que han incidido en cuanto a la dirección acertada del DT de Cigo de Ávila Yorel Bichartles yo quisiera apuntar que es un director nuevo pero que va camino a formarse como uno de los grandes de nuestro país Sí, bueno en la pasada campaña el equipo no pudo clasificar terminó en el 11º lugar todos conocemos por lo que se atravesó en la campaña anterior por este sistema de burbuja el equipo incluso estuvo varios días fuera del CPO y esto conspiró contra una mejor actuación del equipo ya con otro año más Yorel Bichartles acompañado por supuesto de Isaac Martínez que lo tiene como coach de banca y entrenador de bateo el aporte del preparador físico Pedro Ramón Gayón pues también se ha nutrido y ahora y todo esto más la calidad de su trontera y está recogiendo prácticamente los frutos Líder, CEO de Ávila en esta 61 serie nacional de Beigol van rumbo a su victoria número 40 y lo analizamos aquí en esta directa que siempre hacemos para Canal Caído Muchísimas gracias Julián por estar presente y ustedes sigan con este canal cubano de noticias en cuanto a información deportiva se trata Hasta pronto